Bien, continuamos, estamos aquí en Radio Fórmula, en síntesis trescientos sesenta grados, nos acompaña Marisol Pico, Antonio Quintero, Tania Muñoz, y el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros. Gerardo, el tema de la tenencia, se decía el gobernador Mario López Valdés en campaña que él no iba a cobrar la tenencia, se dice que se va a cobrar, se dice que no, los diputados aprobaron que sí, hay mucha confusión, ahí me queda muy claro el tema, pero sin embargo al auditorio, explícanos por favor. Qué bueno que me das la oportunidad doctor de poder hacer un comentario, es muy sencillo, es muy práctico lo de la famosa tenencia. El gobernador hizo un compromiso que no se va a cobrar la tenencia y no se está cobrando la tenencia. Únicamente van a pagar tenencia las empresas, aquellas personas morales, las que tengan una denominación social, y por supuesto aquellas personas físicas que tengan actividad empresarial. Pero la mayor parte de la gente, las personas físicas, no tienen por qué pagar. Únicamente si ellos tienen la posibilidad de hacer su deducción ante algún otro impuesto, lo harán. Si no, no se da. Es muy sencillo. Muy bien, muchas gracias. Tania Muñoz. Sí, secretario. ¿Quién de los integrantes del gabinete de gobierno del gobernador Mario López Valdés se va de candidato? Ah, Tania, qué buena pregunta. Tania, muy bien. No, la verdad es que no estamos en otros temas de policía y temas electorales. Bueno, déjame decirles que hasta anoche, porque no he llegado ahorita todavía a mi oficina, no había ningún indicio de que alguno de los servidores públicos fuera a participar, salvo un solo caso que ya es muy conocido, de una persona que salió de la subsecretaría de asuntos jurídicos, el licenciado Víctor Sazueta, para contender en la parte interna por el quinto distrito de acción nacional. Pero eso ya hace un tiempo, ya todo el mundo está enterado, de los secretarios no hay nadie que hasta el día de hoy pueda hacer algún comentario que va a salir o de ningún otro nivel de gobierno. Así que esperemos que si alguien tiene la posibilidad o las ganas, pues que lo manifieste lo más pronto posible, pero hasta ahorita no hay nada. Excelente. Otra cuestión interesante, secretario. Bueno, ya se aprobó hace seis meses la legislación, aprobó la ley de trata de personas, no se ha aplicado. Sé que es un tema sumamente complejo, me tocó estar en varias reuniones en Mazatlán, Mochi, referente a gente especializada, tanto ONGs, instituciones, sobre la importancia de tener legislación en trata de personas. ¿Qué está haciendo Sinaloa o por qué no se ha aplicado la ley todavía? Bueno, yo creo que influyen varios factores ahí, que son factores que tenemos que considerar entre todos. No puede uno nada más como Poder Ejecutivo tomar algunas decisiones. Yo creo que la combinación en temas tan importantes, tan delicados, tan sensibles, es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo. La verdad, hay que hacer una convocatoria a los actores que conforman esta parte o estos temas, los que están más interesados, y tratar de, bueno, echar a andar las cosas lo más pronto posible. Yo coincido contigo, a lo mejor hemos traído ese retraso, pero no hay nada que no podamos componer y sobre todo recuperar el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Antonio. En el tema de reformas, sobre todo pues para actualizar la legislación aquí en el Estado, los grandes temas pendientes, ¿qué pretende impulsar en este nuevo año el gobierno de Sinaloa? Bueno, tenemos algunas prioridades, lo hemos dicho, que es la ley de participaciones públicas privadas, es decir, la contratación de obras y afueras de infraestructura para que la iniciativa privada pueda tener participación en estas obras. Además, está la ley de participación ciudadana, que es algo muy importante para todo Sinaloa y sobre todo para la sociedad civil. Hay unas reformas constitucionales que se están revisando, donde, bueno, la idea es buscar un equilibrio entre los poderes, el ejecutivo, el legislativo. Hay algunas áreas donde nosotros consideramos que debemos de transitar y hay otras, bueno, que tenemos que revisar con mayor profundidad. Tenemos que irnos encaminando a alguna verdadera reforma política, de tal manera que podamos darle algo a los sinaloenses en esta materia. Lo que sí es cierto es que ya empezamos la plática con los legisladores. Te reitero, hay unos temas muy importantes de reformas constitucionales que debemos de retomar, ya los hemos platicado, ya hay mesas de trabajo donde están las partes técnicas legislativas, jurídicas, para poder avanzar. Entonces, en cualquier momento damos una buena sorpresa. En el tema de la ley de protección a víctimas, donde se establecía la posibilidad de desaparecerla a su Procuraduría General de Justicia y convertirla en su Procuraduría de Derechos Humanos, muy similar a como está en PGR, ¿qué ha sucedido en este tema? Bueno, el día de ayer el Ejecutivo Estatal presentó algunas observaciones al Congreso local, pero con la intención... ¿De mejorarlo? Por supuesto, de mejorarlo, de enriquecerlo. Es decir, consideramos nosotros que hay una confusión en que se pueda desaparecer la Subprocuraduría General cuando la Constitución marca que es parte de la estructura de la Procuraduría. Lo que nosotros estamos comentando en esa observación y pidiéndoles a los legisladores es que las facultades que ellos están solicitando para esa Subprocuraduría de Derechos Humanos formen parte de la Subprocuraduría General y con eso se resuelve el tema, ¿no? Pero sí es importante que se haga esa observación para que se pueda rehacer y armonizar a lo que marca la Constitución local de Sinaloa. Gerardo, ahorita que comentabas de la iniciativa de ley de los contratos públicos privados, que incluso en el Congreso Federal, bueno, ya se aprobó, pero falta que la apruebe, no recuerdo si falta que la apruebe el Pleno, pero cuando menos ya está aprobada en comisiones. En el caso aquí en Sinaloa, desde la administración, en la legislatura pasada, bueno, ya tenían muchos avances importantes, se habían reunido con el CODECIN, con las diferentes cámaras, incluso había un consenso importante. Me ha tocado platicar con algunos legisladores de diferentes partidos políticos, algunos del PRD, incluso algunos del PRI, que dicen que definitivamente, bueno, claro, obviamente están en su papel, tienen que revisar con lupa cómo va a quedar precisamente para evitar un endeudamiento irresponsable, aunque esto ya funciona en otras entidades federativas, como en el Distrito Federal, en Baja California. ¿Para cuándo será esa ley? ¿Se aprobará esa ley? ¿Crees tú que el Congreso aprobará esa ley? ¿Crees tú? Porque está, hay que precisar, es una facultad del Congreso. Por supuesto, es una facultad exclusiva del Congreso del Poder Legislativo. Nosotros quisiéramos que ya hubiera estado aprobada. Haremos el mejor de los esfuerzos para que se concrete lo más pronto posible. Pero déjame decirte cuáles son las bondades de esta iniciativa, de esta ley. Primeramente, decirte que la administración estatal anterior, el Ejecutivo estatal anterior, él propuso esta iniciativa, misma que está en revisión del dictamen ahí en el Congreso local. El Ejecutivo actual, Mario López Valdés, planteó una nueva que es muy parecida, habrá dos, tres cosas ahí nomás que pueden hacerse la diferencia, pero al final de cuentas se van a dictaminar todas las que existen y se va a sacar lo mejor de cada una de ellas. Pero el año pasado, nosotros recibimos invitaciones del gobierno del Estado de México, del gobierno del Distrito Federal. ¿Del Estado de México? Claro, del Estado de México y del Distrito Federal, de ambos. Con Enrique Peña Nieto, Rubiel Ávila. Claro, él era el gobernador en ese entonces, y Marcelo Ebrard también, donde nos invitaban a que conociéramos obras de infraestructura como carreteras, como hospitales, que habían sido productos de los famosos contratos de participación pública privada. O sea, han sido mucho, muy exitosos en todo el país, y principalmente en estos dos estados. Incluso también en Europa, de allá vienen. Por supuesto, por supuesto. O sea, aquí lo interesante es que puede haber una mezcla de recursos privados con los del gobierno estatal, en este caso de Sinaloa, y que puedan oxigenar las economías. O sea, no va en detrimento de la economía ni de las finanzas estatales, por ningún motivo. Son compromisos de pago, que, bueno, muchos lo quieren entender como deuda, pero no, es un compromiso de hacer una obra. De pago responsable. De pago responsable. Así suena mejor y creo que es correcto, ¿no? Entonces, estamos apostándole en el buen sentido de que nuestros amigos, amigas legisladores lo vean con buenos ojos. Tenemos un avance muy importante en este tema. Y, bueno, pues, esperemos muy pronto tenerlo ya aprobado. Gerardo, nos queda un minuto para irnos. El proceso electoral. ¿Cómo jugará el gobierno de Mario López Valdés, ya que este gobierno surgió de una coalición PAN-PRD-PT-Convergencia? El gobernador Mario López Valdés lo ha dicho, es un gobierno ciudadano, es un gobierno de Sinaloa. Nuestro papel será completamente imparcial, con la libertad en lo personal de cada uno de los servidores públicos de poder cumplir con su obligación cívica, pero no distraer ni su tiempo ni ningún recurso del gobierno del Estado para absolutamente ningún partido ni ningún candidato. Muy bien, bien, nos vamos. Gerardo Vargas, te agradecemos tu presencia aquí en el estudio. Buenos días, muchas gracias siempre por estar con nosotros. Me debes otro programa porque estuvo muy cortito. Muy bien, gracias. Marisol, nos vamos. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios quiere. Antonio Ginter. Nos vemos mañana, únicamente cerrar. Hoy saca encuesta BSG Excelsior, donde señala que la coalición encabezada por el tricolor, es decir, PRI, PANAL, Verde Ecologistas, tiene 50% las preferencias, superando por 2 a 1 al PAN y a coalición Movimiento Progresista. Muy bien. Tania Muñoz. Gracias por su atención, pásenla bien. Bien, nos vemos. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en arroba Jhéctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Gracias a Lolita y a Ana María Aguilar en los controles. Buenos días, hasta mañana, si Dios quiere.